Luca, la primera pregunta es sencilla. ¿Qué se siente al ganar el gol 50, al ser nombrado mejor jugador de la temporada, sobre todo cuando eres el primero que desbanca un poco a Cristiano Ronaldo y Messi, que eran los que habían ganado todos estos trofeos durante los últimos 10 años? Me siento muy contento por recibir este premio y me gustaría agradecer a todos que han votado para mí, es un honor para mí recibirla y continuar en esta línea con estos dos grandes, ganar después ellos dos es, como te he dicho, me siento muy contento y es un honor para mí. Mirando hacia esta temporada, después de todos los títulos y reconocimientos del 2018, mirando esta temporada, ¿qué esperas de esta temporada, sobre todo después de que haya llegado Solari al Real Madrid, que parece que ha cambiado un poco todo? No, lo que queremos es mejorar, porque no hemos empezado bien la temporada, pero es importante cómo vamos a terminar y vamos a trabajar mucho para mejorar y lo que queremos es conseguir los retos que este equipo siempre tiene por delante y ojalá ganar algunos títulos, lo que tenemos por delante y sobre todo mejorar en nuestro juego y con un nuevo entrenador. Yo estoy seguro que vamos a tener buena temporada y que vamos a mejorar. ¿Es imposible ganar una cuarta Champions League consecutiva? Nada es imposible en fútbol, creo, y sobre todo para Real Madrid, que hemos demostrado últimas tres veces que es algo imaginable, pero nosotros hemos conseguido y por qué no ir por el cuarta, vamos a dar todo. Tenemos que estar humildes y trabajar mucho, respetar a otros, porque hay grandes equipos y cada año es más difícil ganar esta Copa, pero como te he dicho, vamos a intentar todo y hemos demostrado muchas veces que para este equipo nada es imposible. ¡Gracias!